Seguimos recorriendo Cerro Corá, en este municipio tan lindo, lleno de tranquilidad y belleza natural. Ahora es el momento de conocer el turismo rural y por eso nos vinimos a la Chacra La Josefina y estoy con Leandro, que él me va a comentar cómo es la vida en la Chacra. ¿Cómo estás y bienvenido? Buenas, muy bien por suerte. Bueno, hoy el día por ahí no acompaña mucho, pero excelente. Y bueno, respecto al emprendimiento es un poco sobre turismo rural. Más abocado a las familias y para que los chicos conozcan lo que es el ambiente, cómo se vive y lo diferente que es a la ciudad, que sepan un poco el contacto con los animales y cómo se trata de utilizar todo al alrededor para la vida cotidiana. Bueno, comentanos, ¿hace cuánto está la Chacra? ¿Cómo se fundó esto? Bueno, mi mamá es la que vive acá, ella es la Josefina, por eso le dimos el nombre también al emprendimiento. Y nada, teníamos el espacio, estaba libre y estábamos pensando cómo podíamos usufructuar el lugar. Y nada, ahí surgió la idea de comenzar esto, de abrir las puertas a la gente. Y más que nada eso, para que vivan la experiencia rural, con meriendas criollas, típicas con mate cocido, tortas fritas, chipa, masas dulces, así muy tradicionales del interior de Misiones. Y bueno, a partir de ahí se fue dando para, bueno, las actividades que estábamos haciendo, para pasar el día, solo merienda. Y la misma gente nos fue motivando cada vez más. Y bueno, ahora ya es una ola gigante que no podemos parar. Bueno, y comentanos, ¿cuáles son los días para que la gente venga y pueda disfrutar? Bueno, nosotros las puertas abrimos todos los domingos, a partir de las 14 horas en adelante. Recibimos a la gente con la merienda y después con las actividades, que es el contacto con los animales, darlos de comer, cabalgatas, caminatas, ir al arroyo a pasear, conocer. Y después también las fechas patrias. Acá también está Firulais, que también quiere aparecer, ahí estamos. La Pepo es nuestra guardiana. Buenísimo, acá también están. Vení, hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, y también la Pepo es que ella también te recibe, ¿no? Sí, por supuesto, a toda la gente. Con la cara compradora que tiene, nos ayuda un poco con el marketing de ella. Bueno, y comentanos, ¿cuáles son las actividades que se realizan con los animales? Bueno, sí, primero que nada, que sepan qué come cada animal que necesita. Después el contacto con ellos mismos. Que sepan cómo es la gallina, cómo pone el huevo, cuántas veces al día pone huevo. ¿Para qué se utilizan también los animales? Porque hay, por ejemplo, hay bueyes que la gente no sabe que se usa para arar la tierra. Entonces se les comenta, se les hace una introducción a los chicos respecto a eso. Bueno, ¿y cómo son las redes sociales para que la gente venga y pueda disfrutar de un día en la chacra? Bueno, tanto en Facebook como en Instagram es arroba chacra de la Josefina. Y ahí nomás se pueden contactar con nosotros y consultar a respecto de las actividades y los días que estamos disponibles. Buenísimo, muchísimas gracias, Lean. Y gracias a todos los que están del otro lado. Síganse sumando a la pantalla del 12. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!